Las personas que tenemos metales, no solo yo, muchas familias que están con metales pesados y no tienen este voz, ¿a dónde quejarse? Lo que realmente se vive detrás de la minería es una vulneración completa de derechos humanos. Nuestro derecho a la vida, a un ambiente sano, nuestro derecho a la salud. Y cuando nuestros territorios están afectados, contaminados, nosotros también, nuestros cuerpos también están sufriendo. ¿Y cómo vamos a quedar? Nuestra Pachamama se está quedando esterilizada. Necesitamos una ley de debida diligencia, puesto que nuestras normativas peruanas han hecho permisible toda la violación de derechos humanos. Creemos que existen empresas que pueden trabajar ambientalmente y socialmente de manera responsable. Sin embargo, estos malos precedentes de violación de derechos humanos ya no deben continuar. Las poblaciones en América del Sur, en Centroamérica y en general, donde están muchas otras empresas europeas, necesitan que se garanticen sus derechos humanos porque hay una intervención externa en su territorio. Y por eso decimos a los ciudadanos de Europa, a los ciudadanos de Suiza, que si bien hay que desarrollar sistemas de explotación de los bienes naturales, de los recursos que tenemos, pero hay que hacerlo de manera sostenible. Que paguen los costos ambientales, que paguen, que reparen, que remedien los grandes pasivos ambientales. Y por eso el reclamo desde Espinar es que si se quiere proseguir con las actividades mineras, por lo que tienen proyectos que ya están preparando para explotarla nuevamente, como el proyecto Corocoaico, tiene que ser bajo condiciones de ya absoluta justicia ambiental. Y eso implica reparar los daños hechos hasta ahora. Siempre estamos nosotros ignorados, pisoteados de nuestros derechos, entonces la empresa minera tiene que ser responsable. Para que nosotros podamos vivir también una vida sana aquí. Para que se respeten nuestros derechos humanos, para que vivamos como ellos, nosotros también queremos vivir sanos. Por eso la sociedad civil, las comunidades del entorno, los distritos, están en pie de lucha para que se cambie radicalmente la forma de explotación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!